Número 11, número 11, quien tira que no logre intentar, recupera ahí el número 33, Vigil, haciendo sus dos primeros puntos, ahí tenemos a Nostepet de parte del número 3, el número 3 haciendo lo suyo, ahí tenemos al número 5, el número 5, Vigilando, como él lo sabe hacer allá en su tierra natal, ahí vemos pues estas grandes jugadas de estos dos grandes equipos, dos grandes escuadras que traen Universidad de la Vida, ahí vemos pues y ahora vamos a la línea de castigo, el número 5 de Mixtefec ahora viene, no consiguió nada, y ya llegaron los de los camotes, allá está en la esquina los poblados, qué sabero, por si acaso alguien tiene uno y se me atorba, ahí hay llegaron los pulses, 3 camotes, sale, vale una doble pasta, azules, número 2, 20, 11 bien marcados, recordamos que es la final, y el arbitraje va a estar exigente, bien marcado y exigente marcador, el arbitraje perdón, y en el 5, se dio la media vuelta, se metió al centro, consiguió dos puntos, salud por eso ... y el tribuno bajo, y viene la mano, haphyronazgo como número 18, se metió a Ale, hasta luego, se levanta ... y viene otra vez, Mixtefec, como número 9, cuidado que eso es peligrosísimo, peligrosísimo como el cerillo en el pasto ahora pa' lo suelta y hace una quemazón casi casi como el chisme en mi pueblo le dices que a uno y en una hora ya sabe todo y viene el once se va de balón dice el señor ámbito un poli le llama un chingonazo en el arbitraje para sus contrataciones aquí con su servidora o en la mesa baratísimo su manager por cierto le he patrocinado este tablero electrónico nuevecitos de paquete estrenando en este evento ya se lo patrociné me ves cerca pero soy importadosa vamos porque estos son rapidísimos cuéntamela cierto árbitro cuenta y detrás hay ocho dos y estamos empezando la primera parte viene el número siete se levanta se perfila no hay nada ahora viene vigil el más chaparriento del equipo para el profesor Nesto cruzando la media cancha vamos a ver jugador de armas y como anuncian la media vuelta se la ha quitado antideportiva antideportiva exceso de fuerza dos tiros y salta pelota dale exceso de fuerza dos tiros y posición de mano cuéntamelo a la nota hasta hambre con esas marcaciones y eso que ya no dieron de comer tacos ¿no? tacos dos de angelica a 15 pesitos y buenísimos por cierto abajo natal casi se fue hay dos tiros uno falta técnica para el 33 hay un tiro vamos a jugar Azule vamos a jugar cuéntala mientras ustedes siguen reclamando lo que más siguen jugando un tiro y la decisión de valor banda técnica ahí está el siguiente del arbitraje así es que jueguenle que a eso vinieron y los árbitros vinieron a jugar falta del 11 bien marcado el árbitro así se juega en constante el rosario y así se pinta también aquí originarios de Putna Villa le agarramos la detraje cuéntale buena jugada que realizó Miquel sube como se ha marcado la mesa 9-5 favoreciendo a los azules gramos a Mix de P a Medellín a Castelllago es existente este marcador y esa tiro viola viola manito arrastrando el clima también esa región no fue un error no 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 es la emoción ustedes como no saben jugar ahí por el policial no 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 10 a tiro y tiro la de 3 amárrenlo 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 de las manos porque ese es perrísimo para tirar de 3 ah bueno no me digan no me crean nada le cayó ay ahí está ahí está buena la falsa casi lo noquean cuenta 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 la canasta hay falta del 7 hay uno más sube el el 12 7 para los que no ven el el tablero pero si escuchan 12 acumulable ambos cuéntame 12 8 4 puntos de diferencia para los que no confiaban en los papones ya no hay apuestas mix de pe mix de pe se siente acorralado está presionando perfectamente se 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 desvaló ya la puerta se acelera ahí miren la porra se acelera organice esa porra la de rifle cañón y escopeta pues la de la primaria momento agua de piña y agua de arroz hay que pedirle a Dios que caigan dos ahí será ¿qué hubo? ah ustedes ya estaban pensando ahí está la maestra la revisada final que yo estoy de cena no manitas aquí puro este pura picardía mexicana mamá y viene y viene que levanta el profesor Néstor ahí está el tablón tablón la tabla le queda corta a este jugadorazo vigil 10-14 mix de peper está sufriendo suci 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 Jesús María José no sé que vaya a gritar suci aquí estoy bebé bebé falta antideportiva magnito estas jugadas son increíbles bebé bebé querrísima jugadona nada más que no salió el 7 a ver necesita presión están aplicando todos los árbitros puro árbitro pego saliendo desde las 6 de la mañana se ve alguien le pegó en el chamorro al profe tranquilicen sus hormonas ahí están las indicaciones de la puerta saludos para los amigos de San Miguel Copano hombre eso es todo cuéntamela qué pasó qué pasó qué pasó el que me faltaba fuera de mi vida por eso no completó su 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 gabardina me quedó chueca ese era daño ese dije ya se me durmió otra vez y me escapó el dije oye anda no podemos interrumpir la tradición porque estamos desde constancia de rosario para el mundo entero y allá tenemos a la profesora la natividad del francio no podía faltar también transmitir en vivo ella está en los mejores eventos si no me creen volvés a ver está por allá en calle cerca de los capotes de la playera blanco blanco desde fuera pero viene ahí está de día y de noche yendo vendiendo el mundo es el vivo ahora viene va a marcar los azules el profesor cheque va a marcar esa ciudadana cruzando el profesor testo se levanta la de tres ahí está jaco eso jaco se iba se colgó se lanzó y se la mete treinta segundos tres pactas siete y el score es de diecisiete doce dice fe le está costando le calaron el dedo meñique al profe ay y le rasguñaron el antebrazo nomás que no se vio y puede que este pez se lo haya invito ay mira el tuyo se iba a echar la de cinco ahí la tiene relájense por favor que ya los árbitros andan cantando no se esté viendo hubo de todo hasta cuentes en vivo cerca a dos pasos sale y regresamos dos juegas caballito con todo y juegas de fuerte veintiuno doce y gracias también al profesor israel y al profesor malo que son personas altruistas aquí en constancia de rosario y que siempre están dando lo mejor de su persona como profesores y como ciudadanos ni modo así en la misma ve que los amigos se quedan en otro lado y uno se va para otro lado tenemos dos ranchos dos pueblos a la media vuelta no logro nada pero si sacó un favor del trece once hay dos posibles ahora viene el cinco aproveche esos tiros claro que si no mano por ahí también agradecemos a los amigos de la joya que dieron un buen espectáculo en la tarde increíble pero bien cierto y estos muchachos de gozman tres partidos seguiditos están cansados pero están jugando maravillosamente bien ahora si bien coordinados ya tienen en la bolsa cuatro mil pesos ya les toca de ochocientos a cada quien ni trabajando de albañil de esos que van a colar dos veces por día mano y esos que no se pegan ni loco ahí estamos cuéntamelo ahí viene el ICP se va a ir a la colada hasta la cocina esa estuvo buenísima se fue Jaco la van a hacer de tres va a ser equivocado y agradecemos la cooperatividad de todas las personas que apoyaron para el concurso de tres puntos fuera todo un éxito tres puntos falta el trece veinticuatro diecinueve se está poniendo al rojo mismo profe parecía que iban muy despegados pero pero no ya se están acercando ¿qué es esto? diez a tiro falta hay dos el silencio le ayudó a este muchacho concentrado viene el segundo cuéntamelo sube salud para san más a nuestro a nuestro amigo Pepe Velázquez que siempre está en los mejores eventos aunque sea tarde pero llega y la estatal de la estación física justa se dice de gana y recibe con los brazos abiertos profe profe Pepe a todas las supermisiones de la región Huavaca Istmo Costa Listeca Cañada Sierra Estará en Putla el día cuatro cinco y seis para las ventas hambre carpas ventas chelas no lleven porque lo más de la física no toman nada pura agua fresca por favor con piquete de ombligo de costilla para la risa fútbol es que ciclismo voleibol carreras de medio fondo y fondo completo vamos ¿cómo se quedan los dos? 28 19 minutos por jugar ah tienen tiempo 8 minutos 40 hay tiempo hay tiempo o los ganan o lo empatan o le dan la vuelta está un poco complicado si llega a perder San Juan de Istefek hay otro si gana ahí queda falta de doce tres faltas doce acumula Guzma cuéntamelo a ver para que no se me espante el sueño échele a ver qué dice su rojo pecho claro que sí colorito aquí estamos aquí estamos color invitamos a la ciudad municipal para que ya se venga a presenciar ya esta gran final ya esta segunda fase y se vengan ya preparados con los sobres porque después de esto viene la premiación ahí tenemos al número trece saco quien tira pero no es esta ahí recupera Istefek pase largo para el número nueve y gira y el cesta estos muchachos de verde están haciendo lo mejor de lo mejor ahí tenemos a Jaco con el número trece con el esférico haciendo lo suyo como lo sabe hacer allá en su escuela donde él enseña ahí tenemos al número once el número once se va hasta la cocina tira y no logra el cesta recupera a Jaco el número trece el número trece con el esférico y es allí ahí recupera el número cinco de parte de Istefek el número nueve de Istefek pase largo al número once que se va a dar la cocina y el cesta dos puntos más a favor de su equipo pase largo pase largo que equivoca el equipo de los azules putla treinta y cuatro diecinueve nos indica la mesa tiempo fuera para los azules tiempo cargado para los azules nos indica la mesa así que amigos aquí estamos viendo pues esta gran final gran final entre Istefek y Putla ahí tenemos el saludo para Lencho Lencho Luengas Arzola y se hace el cambio del ocho para el doce de los azules treinta y cuatro diecinueve y mañana mañana arranca varonil y femenil en la rama libre a partir de doce del día después de misa después de misa estarán arrancando los partidos que estoy seguro que mañana a esta hora no antes porque el baile se interrumpe a las seis de la tarde pero a tarde bienísimo esta cancha se llena si las palmeras hablaran dijeran cómo se pueden estos partidos formidables el número siete con el flérico el número siete ahí tenemos al número once de misepet acaba de entregar Petro Petro el ingeniero Petro ahí tenemos a Cheque Rosales con el esférico Cheque grisando a Vigil con el esférico al número once de putria ahí tenemos al número once tratando de encestar tira pero no logra ir recuperando Vigil Vigil bajo la tabla ahí vemos pues que recupera pero el once el once no logra no logra recupera misepet se va hasta la cocina misepet se va hasta la cocina y se sirve con cuchara grande ahí tenemos dos puntos a sabor de misepet ahí tenemos pues ahí tenemos a misepet con el número nueve el nueve embarcadito ahí tenemos al tres ahí a este muchachón número siete ahí recupera a Haco con el esférico se va se va y le da cheque cheque hasta la cocina tira y encesta dos puntos a favor de su equipo 36 23 dos minutos por jugar indica la mesa tiempos completos misepet Lalo como ves Lalo como ves así te vas a estar viendo mañana tú así es así es como lo esperamos este torneo de veteranos muy intenso los partidos y ahorita porque también el equipo de Putla ya está un poco cansado pero hace rato estuvo más reñido este partido estuvo más parejo pero el equipo de Mr. Pick un gran equipo que ha andado en las comunidades ahí poniendo el nombre de su comunidad en alto claro pues está sacando la casta está sacando la casta de poder a poder de garra a garra ahí vemos pues que se reanima este partido ahí tenemos al gran número 3 de Mr. Pick congresférico le da al número 9 al que comanda a este equipo el número 5 se perfila tira y no en sexta ahí recupera Putla un saludo para Carmelo Carmelo que ya pasaron los años pero fue un gran deportista número 3 ahí tenemos el número 3 congresférico al número 9 Margarito se perfila dos a tiro dice el señor de la mesa ahí tenemos a Vigil Vigil congresférico Cheque Rosales Cheque congresférico se basta la cocina tira pero antes le cometen una falta dos posibles dice el señor árbitro segundos para que esto se termine preventivo 7 10 segundos dice la mesa 10 segundos de juego 10 segundos de juego este arroz ya se coció así que amigos aquí estamos viendo pues las grandes jugadas de estos dos grandes equipos dos grandes escuelas que traen escuela desde el tinder ahí tenemos que Luis Cepet que fue a la punta primer lugar y segundo lugar los azules así que felicidades a ambos equipos así que la actividad municipal que se haga acto que cabre que cabre un cepillo como sí que cabre